Hemos visto entonces los conceptos de costos de construcción desde el enfoque de la contabilidad y desde el enfoque de la práctica de esta actividad económica que es la industria de la construcción. También hemos visto la clasificación por su ubicación en el tiempo, por su contenido, por su precisión, etc. Y llegamos a una clasificación por su contenido en que decíamos que habían costos directos e indirectos. Este es entonces el enfoque o la clasificación con que vamos a aplicar los costos a nuestros proyectos de construcción. Veamos entonces de qué tratan los costos directos, cuál es su composición. Habíamos dicho que los directos eran las erogaciones correspondientes a los insumos para producir un determinado elemento. Podríamos asociarlos a una subpartida o a una partida en algunos casos. Y esos insumos son recursos físicos y recursos humanos. Los recursos físicos serían los materiales, entonces necesitamos cuantificar el costo de materiales. Pero también son los equipos. Hay que cuantificar el costo de equipos. Y esos materiales y equipos hay que trasladarlos. Esos son los fletes. Y los recursos humanos son la mano de obra, pero con las prestaciones sociales que hemos identificado tanto en el código de trabajo como en el auto. Adicionalmente, algunas partes, algunos elementos, algunas actividades las delegamos a otra empresa y eso se llama subcontratos. Entonces, para poder entender bien y poder cuantificar los costos directos, tenemos que saber cómo cuantificar materiales, cómo cuantificar mano de obra, equipo, fletes y subcontratos. Veamos entonces detenidamente estos elementos. Los costos de los materiales. Para poder analizar los materiales, tenemos que tomar en cuenta dos cosas importantes. Una, que estos materiales, estos cálculos de costos deben incluir desperdicios. Hasta ahora sabemos calcular ciertos materiales, pero sin desperdicios. Ahora tendremos que incluirlos porque ya estamos hablando de costos, no de un cálculo teórico. Pero haremos primero el cálculo teórico y después le agregaremos desperdicios. Por un lado, por otro, hay que entender que hay tres tipos de materiales desde el punto de vista del costeo. Los materiales primarios, que son los imprescindibles para obtener el producto, por ejemplo, una columna. Evidentemente, si el cemento, arena, grava, acero de refuerzo, no puedo tener el elemento o el producto llamado columna. Entonces, estos son imprescindibles y además son los que absorben la mayor parte del costo. Sin embargo, también necesito unos materiales secundarios que sirven de apoyo a los primarios, que pueden o no quedar incorporados en el producto terminado. Para el mismo ejemplo de la columna de concreto, piense en el alambre de amarre. Y fácilmente se puede imaginar que el alambre de amarre, su cálculo va a hacerse de una manera bien diferente al cálculo del acero de refuerzo, por ejemplo. Y lo haremos mucho más simplificado porque los materiales secundarios absorben menos costo que los materiales primarios. Ahora, donde siempre tendremos problemas son en los reutilizables. Estos son los materiales que se usan varias veces, por ejemplo, encofrados. Bueno, obras falsas, instalaciones provisionales también. Pero para el caso de la columna de concreto, pues tendremos que hacer un encofrado de madera o de metal, pero se va a usar varias veces. Por lo tanto, vamos a estudiar una metodología que nos permita diluir el costo del encofrado en varios elementos. Ok, entonces, teniendo claro que hay tres enfoques distintos, no podemos calcular todo de la misma manera, como una especie de fórmula general, veamos cómo hacer con los materiales primarios, con los secundarios y con los reutilizables. Los materiales primarios, para hacer su cálculo, en primer lugar, vamos a calcular los materiales a partir de la información que está en planos. Por lo tanto, tendremos que saber interpretar planos y sacar de esos planos las medidas de los elementos y a partir de las medidas de los elementos, entonces ya podemos sacar las cantidades de cada uno de los insumos. Por ejemplo, la columna de concreto. De los planos puedo sacar la cantidad de obra, midiendo secciones, longitudes, y teniendo esa cantidad de obra más especificaciones complementarias, yo puedo determinar, o a partir de una dosificación, cuánto cemento, cuánta arena, cuánta grava, agua si fuese necesario, aditivos si fuesen requeridos, puedo hacer el despiece para sacar las cantidades de acero por cada diámetro, o sea, longitudinal o transversal, y en eso tendríamos ya, como quien dice, el listado de materiales para un determinado elemento. Pero esas cantidades de materiales hay que multiplicarlos por los precios, y eso implica una investigación de valores de mercado, y la recomendación es que consideremos que esos precios ya incluyan flete. Eso significa que los productos que compremos, o que vayamos a comprar, sean puestos en el sitio. Generalmente, las ferreterías grandes del área metropolitana de San Salvador le dan precios puestos en el sitio de la obra, siempre y cuando la obra esté dentro del área metropolitana. En lo contrario, le cobran un recargo. Esta política de considerar precios ya con los fletes nos permite no complicarnos tanto en el cálculo de estos fletes, que esos son costos de traslado de los materiales. Si fuera necesario, pues lo haremos, vamos a ver cómo hacerlo. Ahora bien, estos materiales que llamamos primarios, que los calculamos de manera teórica desde los planos, pueden tener desperdicios, o más bien, de hecho, tienen desperdicios. Nuestros cálculos de planos, o datos que salgan de una tecnología BIM, Building Information Modeling, son teóricos, porque en la realidad van a haber desperdicios. Y para entender los desperdicios, hay que distinguir dos categorías, lo que se llama desperdicio por modulación, y lo que se llama desperdicio por operación, o también podemos decir que esa es la ineficiencia que pueda tener el proceso. Veamos esto con más atención. Primero, que las cantidades de materiales no es lo mismo que la cantidad de obra. Para el caso de la columna, un determinado volumen de la columna, por decir 2.5 metros cúbicos, es el concreto endurecido ya terminado. Pero, cemento, arena, grava, acero, esas son cantidades de materiales. Entonces, importantísimo, cantidad de obra es una cosa, cantidad de materiales es otra. En nuestro medio, muchas veces, a la cantidad de obra, los colegas le llaman volumen de obra. Es un tanto incorrecto, porque hay algunas cantidades de obra que son unidades de metros cuadrados, por ejemplo. Entonces, importante también, que para los precios de los materiales, verifiquemos el cumplimiento de especificaciones técnicas. Por ejemplo, el acero. Vamos a calcular cantidades de acero, pero a la hora de los precios, tenemos que verificar que si los planos me dicen que es bajo norma A605, o número que sea, pues entonces verifiquemos a la hora de comprarlo, que realmente sea bajo esa norma y al grado que piden los planos, es decir, algo de grado 40, o grado 60, porque el precio, evidentemente, va a variar y no podemos llevar cualquier material que no sea el especificado en nuestro proyecto. Ahora, si somos viviendistas y el proyecto es nuestro, nosotros establecemos nuestra propia especificación y compramos el material que corresponde. Entonces, verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas. Esto para los precios. Ahora, en cuanto a los desperdicios, decíamos que hay desperdicios por modulación. Estos se generan por la diferencia entre las medidas de los materiales y las medidas o formas del elemento a construir. ¿Qué significa esto? Que no siempre voy a tener, por decir algo, el largo de una pared como múltiplo del tamaño del ladrillo o el bloque que estemos usando. O cualquier otro elemento que tengamos definido no necesariamente va a coincidir con las medidas del producto en el mercado. Por otro lado, tenemos los desperdicios por operación, que son los que hablábamos de la ineficiencia. Estos se generan por la manipulación y procesamiento de los materiales durante el proceso constructivo. Aquí incide mucho la habilidad y voluntad del obrero, la eficiencia del proceso y la calidad de los materiales. Y aquí hay muchos casos que podemos indicar. Por ejemplo, pedazos de hierro que salen sobrando y que ya no se pueden usar en otra cosa. Pedazos de ladrillo que se cortaron y ya no podemos usar en otra cosa. Electrodo que porque compramos un producto de mala calidad se quiebra y ya no lo podemos seguir utilizando. Entonces, hay mucho desperdicio generado por la manipulación y el procesamiento de los materiales. Por eso es tan importante aquí el obrero. La habilidad de un obrero nos permitiría tener menos desperdicio y la voluntad por consiguiente. Y aquí viene el gran reto y entonces ¿cómo hago? Cuando hago un presupuesto para saber qué tan hábil y qué tan voluntarioso y leal sea mi obrero para cuidarme esos materiales, esos desperdicios y minimizármelos e inclusive ayudarme a pensar mi ingeniero esto lo podemos usar en este otro elemento, no lo botemos, etc. Eso es un verdadero reto porque no hay ninguna fórmula matemática que me pueda calcular un desperdicio por operación. Tenemos que recurrir a datos empíricos. Veamos algunos ejemplos. Un desperdicio de modulación muy fácil de comprender es una puerta. Una puerta de madera de una sola hoja de un metro por dos diez con estructura de cedro y doble forro de playwood. Y analicemos el caso del playwood. El playwood, como lo vimos en el curso anterior, mide cuatro pies por ocho pies. Uno veintidós por dos cuarenta y cuatro. Pero si usted mira la medida del playwood es más grande que la medida de la hoja de la puerta. Entonces, ¿qué pasa? Para poder fabricar la puerta voy a tener que utilizar un pliego por cada cara. Por lo tanto, necesitaré dos pliegos de playwood y me van a quedar unos pedazos sobrantes. No puedo pensar que el pedazo de veintidós centímetros por dos cuarenta y cuatro que me queda en una dirección y el pedazo de treinta centímetros por uno veintidós o un poquito menos que me queda en la otra dirección pueda utilizarlo en otra puerta. Piensen que aquí va a quedar un pedazo de treinta centímetros por uno veintidós y en este otro sentido me quedaría un pedazo de veintidós por dos diez menos dos cuarenta y cuatro menos dos cuarenta y cuatro menos veinte como dos veinticuatro. Entonces, me queda aquí una pieza como de dos veinte por veinte y una pieza aquí de treinta por uno veinte. No puedo juntar todos estos pedacitos y hacer otra puerta. Esto entonces evidentemente es un desperdicio de modulación para hacer esta puerta yo tendré que comprar dos pliegos de pliego. Esto es entonces un desperdicio por modulación. No puede ser que yo empiece a calcular estos pedacitos y que después lo junte para hacer otra puerta. No es práctico, no es lógico, no va a quedar bien. Es entonces un desperdicio por modulación. un desperdicio de operación por ejemplo fabricar concreto. Puede ser que que exista un excedente en la producción que haga más concreto del que voy a necesitar y después no haya donde ponerlo y termine dejando lo que endure. Puede ser un manejo inadecuado del producto mismo. Pueden ser extravíos de los insumos. Saqué dos bolsas de cemento y a la hora de las horas usé bolsa y media y la otra media bolsa a saber qué se hizo. Puede ser que se rompa la bolsa y quede por ahí desperdigada. Puede ser que de repente algún obrero se lo llevó entre sus ropas. Entonces estos desperdicios dependen mucho del obrero y del proceso mismo. Nuevamente ¿y cómo le hago para calcular un porcentaje o un valor o una ecuación que me saque este desperdicio de operación? Pues no la hay. Lo que vamos a utilizar son valores de referencia. Y cuando se hace más complicado es cuando tenemos una combinación de desperdicio por modulación con el desperdicio de operación. Veamos el caso del acero de refuerzo. Es evidente que va a haber desperdicio por modulación. porque las piezas que voy a necesitar en el proyecto las que se obtenen a partir del despiece no necesariamente van a ser múltiplo de las medidas disponibles en el mercado. En el mercado hay piezas de 6, de 9 y de 12. Las más fáciles de hallar 6 metros. Pero puede ser que usted necesite una pieza de 7 metros. Entonces pues no cuadra. O que necesite una pieza de 1.33 que va a tener que cortar la varilla y que a lo mejor después le salen desperdicios por un montón de cortes que hacemos. Claro, en algunos casos cuando el proyecto lo amerite y hay disponibilidad del proveedor se puede solicitar el suministro de piezas a medida exacta. Pero eso implica que usted tiene un equipo de ingeniería que está haciendo el despiece lo verifica entonces pide las varillas a la medida siempre y cuando estén abajo de los 12 metros que es el máximo que los proveedores pueden dar el acero. Entonces ahí tendríamos desperdicio por modulación. Pero también hay desperdicio de operación por los pedazos de varillas sobrantes que dependerán de los cortes e incluso de la buena voluntad del obrero. Por eso es tan importante el trabajo del ingeniero en este caso que es hacer precisamente ese despiece. Entonces tenemos el gran problema de que hay desperdicio de modulación que más o menos podemos calcular pero hay desperdicio de operación que no hay forma de sacar una ecuación. Entonces algunos colegas por ejemplo utilizan factores dicen yo le pongo el 15% al acero de refuerzo y no me preocupo por calcular traslapes ni anclajes ahí lo llevo todo. pero estamos seguros que esa suposición absorbe todas las implicaciones todos los los factores del desperdicio es más certero quizá tratar de evaluar la modulación y separarlo porque la modulación la podemos calcular con cierto grado de exactitud y sólo utilizar valores de referencia empírico para los desperdicios de operación. entonces qué hacer en este curso lo que vamos a hacer es que en la unidad 4 parte 2 en esta misma que estamos estudiando hay una sección que se llama recomendaciones de desperdicios y consumo de materiales secundarios para el costo de materiales es decir que aquí vamos a poder obtener unos datos de referencia de desperdicios ahora que usted tiene otro dato porque se entrevistó con un pariente que está en el área de la construcción son datos válidos si son datos válidos porque en este caso no podemos decir que haya una solución que haya un valor único de hecho usted al hacer el presupuesto va a suponer esos desperdicios pero será la realidad la que le va a indicar si ese valor le funcionó o no le funcionó entonces esos materiales primarios que son imprescindibles para la obtención del producto terminado requiere la disponibilidad de información empírica información de campo para valorar los desperdicios sobre todo los desperdicios de operación ahora bien como hacemos con los materiales secundarios estos materiales secundarios ya dijimos que son material de apoyo que puede o no quedar en el producto terminado en este caso entramos a un mundo mucho más oscuro porque no hay forma certera de calcularlos comenzamos a entrar al ámbito de la incertidumbre entonces que es lo que hacemos lo cuantificamos a partir de datos empíricos de consumo de material en el cual al tomar esos valores de alguna obra hemos incluido las pérdidas que por sí mismos se dan pero también los extravíos entonces estas cuantificaciones de datos empíricos pueden hacerse en función de cantidades de material secundario respecto a algún material primario vamos a ver ya en algún ejemplo luego los precios pues sí tenemos que indagar los valores de mercado nuevamente considerar los fletes y que cumplan con las especificaciones es lo mismo que para los materiales primarios tener una base de datos actualizada ahora bien un detalle importantísimo que no hay que perder de vista es que en estos materiales no hace sentido considerar desperdicios ¿por qué? porque ya estamos usando valores empíricos no hace ningún sentido que tome un valor empírico y le aplique otro valor empírico para obtener otro número que a saber que es entonces no vamos a considerar desperdicios en los materiales secundarios porque son datos que ya incluyen de alguna manera ese efecto de las pérdidas que podemos tener del material si vemos algunos ejemplos clásicos están los claus el alambre de amarre y los electrones evidentemente hay más pero estos creo que son bastante evidentes los clavos son relativamente baratos pero son relativamente fáciles de extraviarse ¿por qué? porque una puñada de clavos que se meta el obrero dentro de su mochila a la hora que se va es bien difícil detectarlo aunque usted tenga una vigilancia estricta igual el alambre de amarre este se lo amarran en la cintura en las piernas etcétera o incluso a veces pues lo tiran fuera del cerco y hay alguien al otro lado que lo recibe etcétera igual pasa con los electrodos los electrodos se quiebran se son de mala calidad genera mucho desperdicio pero también alguno es porque se extravía entonces veamos que esta cuantificación se tiene que hacer necesariamente en datos históricos y si no tiene datos históricos habrá que buscar datos de referencia empíricos nuevamente en la misma sección mencionada antes las recomendaciones de desperdicios también ahí tenemos algunas recomendaciones de consumo de material secundario entonces casi siempre está en función del material primario por ejemplo libras de alambre de amarre se establecen por quintal de acero de acero de refuerzo es muy frecuente encontrar números tales como 10 libras de alambre de amarre por quintal de acero de refuerzo entonces que hacemos calcular con más detenimiento la cantidad de acero de refuerzo y después para considerar el alambre de amarre pongo 10 libras por cada quintal de este acero de refuerzo tengo opciones pues si se podría inventarse calcular una longitud de alambre por cada nudo que haga el armador y luego contar cuántos nudos va a ser en cada uno de los puntos de amarre y sacar así una longitud y dependiendo del calibre del alambre de amarre salen las libras y entonces saca un nudo se puede si pero realmente es perder el tiempo porque la cantidad de material de cada nudo es variable a veces el corte del alambre lo hace más largo o lo hace más corto lo que cae al suelo ahí se queda no lo va a recoger y tratarlo con cariño entonces mejor un valor empírico nos puede ser más útil además el alambre de amarre es sustancialmente más barato que el acero de refuerzo entonces observen que ya comenzamos a entrar a esas incertidumbres ya hablamos de una incertidumbre en el desperdicio de operación incluso en el de movilación ya hablamos que los materiales secundarios se sacan también de datos empíricos repletos de incertidumbre pero ahora al hablar de los reutilizables entraremos a un mundo mucho más ¿cómo hacemos para calcular los materiales reutilizables? el caso más evidente son los encofrados bueno pasamos a hacer una cuantificación como un despiece a partir de un detalle constructivo pero aquí viene la incertidumbre consideramos un factor de usos un valor empírico que cubra los ciclos de reutilización entonces viendo esta figura que está aquí a la derecha diganme usted ¿cuántas veces voy a usar esos cuartones que están puestos en los puntales? 3 4 5 ahora lo que si es claro no sepamos el número verdaderamente exacto lo que si es evidente es que no puede considerar un solo uso porque eso significaría que solo va a construir por ejemplo esta viga y no es cierto a lo mejor hay otro entrepiso a lo mejor lo va a colocar en otra parte entonces tratar también de seguirle la pista a cada cuartón que aquí ocupe este cuartón en este encofrado que después lo utilicé en un andamio por último ahí arriba en el techo me sirvió para sostener que se yo que eso no se logra hacer a través de un presupuesto esto es más un control de campo que también es bien difícil porque las piezas de madera salen enteras de la bodega y a la medida que se usan se van cortando pedaceando hasta terminan en calidad de leña entonces vamos a tener que suponer un factor de uso lo podemos ver en cada uno de los casos ahí verán que a lo mejor al cuartón se le dé tres usos a la costanera se le dé cuatro usos a lo mejor a un playbook se le puede dar cinco usos si le ponemos un aditivo desencofrante etc. entramos entonces al criterio a la subjetividad los precios pues sí como siempre investigar los valores de mercado considerar los fletes dentro de los precios y que se cumplan con las especificaciones nuevamente en el caso de los reutilizables no hace mucho sentido utilizar factores de desperdicio cuando aquí me estoy inventando unos factores de uso entonces es bastante frecuente que mejor nos concentramos en un buen despiece en el análisis de un factor de uso más que quererle meter desperdicio en otras palabras los desperdicios los usaremos en los materiales primarios si vemos este caso el ejemplo del costo de un encofrado de madera digamos para el ejemplo una viga tenemos que suponer la cantidad de uso de la madera de pino tenemos que hacer el despiece del encofrado y entonces le aplicamos el factor de uso basado en la experiencia muchas veces estas suposiciones de cálculo se alejan de la realidad constructiva ya sea porque se hizo un mal planteamiento de los costos o porque la ejecución se hizo sin tomar en cuenta la planificación esto siempre será un reto en cualquier proceso constructivo pero mucho más cuando estamos analizando estos elementos reutilizados bien entonces hemos dicho hay materiales primarios hay materiales secundarios hay materiales reutilizables y cada uno de ellos tienen su forma de cálculo sobre todo con la incidencia de criterio que es un nivel de subjetividad que nos genera incertidumbre pero esto es así un nivel una incidencia que nos genera